Buenos días, chicos. Vamos a revisar este momento lo que hasta el momento tenemos trabajado en el texto. Ya, a ver, aquí está. Ya, tenemos trabajada esta hoja, ¿no es cierto? La lluvia de ideas. Ay, sí. Ya, sí tenemos trabajada la lluvia de ideas. Vamos a estar en la siguiente hoja. Ay, este libro, no se mueva el libro. Ya. Piensen en pruebas que permitan defender sus ideas. ¿Llenaron ya este espacio, chicos? Sí, Lucio. Espera, espere que se me mueve este libro. Ya, ahí. Ya tenemos realizado este punto. Sí, Lucio. Sí, ¿no es cierto? Ya lo hizo usted como tarea ayer, ¿no es cierto? Ya, vamos. El punto dos, ese era el que estábamos haciendo, ya lo hicimos. Profesor, no terminamos. Ya, vamos haciendo eso. Espérenme un ratito porque estoy aquí complicada, ni estoy con otra compu porque la mía se dañó. Y se me mueve este libro. Vamos entonces, chicos. Sigue pasándose las páginas. Espérenme un ratito. Están solitas las páginas. Espérenme un ratito. A ver, vamos, chicos. Vamos, sí, ¿no? A ver, estábamos en la página 20. Les faltaban las ideas y las objeciones. ¿Eso les faltaba? La objeción lo hizo. Ya. Recolectar información, si lo hicimos, si la página 21. ¿Ya lo hicieron? No, ya. Vamos a trabajar en grupos. A ver, déjenme ver. Bien. A ver, me va a escuchar. Este momento no puedo formar los grupos porque, como estoy en otra computadora, me acabo de dar cuenta. Mi computadora estaba activado esa opción de crear grupos. En este momento tengo que volver a activar eso y en este momento vamos a trabajar juntos. Vamos, piensen en objeciones que puedan ser útiles para argumentar en contra de las ideas que ustedes creen que el otro grupo podría utilizar. Bien. Ayer ya habíamos hablado, ¿no es cierto? Vamos, cada uno va a pensar una idea, una idea como ayer habíamos quedado. Oye, en este momento no puedo armar esos grupos. Por eso le pido a usted que empiece a escribir. ¿Ya escribió alguna idea? Todavía no. Me indica, por favor. Ejemplo. Déjenme coger el lapicito. Por ejemplo. Paso con esta letra. Y ahí sí. Ya. Cada uno debe pensar, depende del grupo que usted, al que usted pertenece. Sí. Depende del grupo al que usted pertenece. Si usted pertenece al equipo que defiende la idea de que las redes sociales son perjudiciales, aquí donde dice ideas del otro grupo, pues tiene que poner una idea referente a ese tema. Y la objeción. Y la objeción. Por ejemplo. Ya lo dijo Mateo. Por ejemplo, me voy con el grupo dos. ¿Qué puso Mateo en la primera línea que puso Mateo en la primera, en el primer cuadro? Mateo Vela. Dícteme lo que escribió en el primer cuadro, por favor. No dar información extraña. No dar información extraña. Ya, ok. Esta es la idea que tú crees que el otro grupo tiene, ¿no es cierto? No dar información extraña. Pero esta información, ¿dónde la podrían dar? Las redes sociales. Las redes sociales, ¿cierto? Ya. Esta es la idea que Mateo piensa que tienen los integrantes del equipo contrario, en el primer espacio. ¿Sí? ¿Y cuál sería la objeción a esta idea, Mateo? Las redes sociales son mucha utilidad, pero hay que saber utilizarlas. Las redes sociales son mucha utilidad, pero hay que saber utilizarlas. Las redes sociales son mucha utilidad, pero hay que saber utilizarlas. Ya. ¿Sí ve? Entonces aquí tenemos la idea que Mateo piensa, ¿sí? Que tiene el equipo contrario, el equipo contrario a él, al equipo de él, y la objeción a esa idea. ¿Hasta ahí estamos claros o tiene alguna duda? Chicos. A ver, Alejandro Chassi, Luisa. En el segundo cuadro, ¿qué idea, de acuerdo al equipo al que tú perteneces, qué idea crees tú? ¿Qué idea crees tú en el segundo cuadro que tiene el equipo contrario acerca del tema? Sabiendo que el equipo contrario al tuyo cree que las redes sociales son útiles. ¿Qué idea crees tú que tengan ellos acerca de este tema? A ver, hay que saber utilizar las redes sociales, no chatear con extraños. Ya, entonces. Pero ya tenemos aquí, las redes sociales son útiles para, hay que saber utilizarlas, ya está esa idea. Ahora, vamos, otra idea que tiene que ver con el mismo tema. Alguien le ayuda, por favor. ¿Quién más ya tiene una segunda idea? Aquí. Del equipo contrario. Jocelyn, ayúdame tú, por favor. ¿Qué idea tú tienes, escribiste aquí, que piensas que tiene el otro equipo? Yo soy del grupo B. ¿Perdón? Yo soy del otro grupo. Por eso, tú eres del equipo 2, ¿no es cierto? Estoy preguntando, ya le pregunté, ah, si tienes razón, Mateo, ya me ayudó. Ahora necesito a alguien del equipo A, del equipo 1. Alguien de ese equipo. Porque de Mateo ya me ayudó, me ayudó este momento. Ahora necesito a alguien del otro equipo para que vaya viendo cómo tiene que hacer. Samir. Listo. Escribiste, Samir. Escribiste, Samir. Ya tienes escrito o tienes vacío. Esto tengo que escribir también ahorita, hoy por el tercero. Las redes sociales son malas, por lo cual personas se pueden crear perfiles falsos y hacer. Eso vendría aquí, esa sería tu objeción porque tú eres del equipo 1, ¿no es cierto? Y de ideas del otro grupo es que pueden poner las redes sociales sirven para comunicar entre familiares y con amigos. A ver, vamos a escribir aquí primero la idea que me acabas de decir. Eso vale. Eso vale. Eso vale. con nuestros familiares, dijiste, ¿no es cierto? ¿Ya? Ok. Esta sería la idea que Samir cree que tiene el equipo contrario, porque ellos defienden la idea de que las redes sociales son útiles, ¿no es cierto? Y aquí al lado, en cambio, está la objeción de Samir. ¿Y Samir qué es lo que nos está diciendo? Que hay personas, esa es la objeción de Samir, hay personas que crean perfiles falsos, ¿no es cierto? Que pueden hacer daño a otras personas. Eso, que pueden crear perfiles falsos para hacer daño, como dices, ¿no es cierto? Espero que esté escribiendo, por favor, ¿sí? ¿Se da cuenta? Entonces, aquí tenemos, tenemos el primer ejemplo, el que está aquí. Déjenme coger este cuadrito que está aquí. Este primer ejemplo, ¿sí? Aquí tenemos dos ejemplos diferentes para que usted, de acuerdo al equipo que usted pertenece, lo haga. Este primer ejemplo correspondería al equipo B, el equipo de Mateo B, la de Nicole, de Jocelyn, ¿no es cierto? Pero este segundo ejemplo correspondería al equipo A, que es el equipo de Samir. ¿Sí? Con estas, con estas ideas, usted ya puede realizar este momento su trabajo, vamos, guiándose. Depende del equipo que usted pertenece. Entonces, aquí mire, en el equipo B, como ellos defienden la idea de que las redes sociales son útiles, entonces ellos, en ideas del otro grupo, entonces piensa Mateo Vela, del equipo B, que ellos, los chicos del equipo A, nos dicen que no hay que dar información extraños en redes sociales, ¿cierto? Por eso decimos que son perjudiciales. Pero, ¿cuál es la objeción del equipo B? Ellos dicen, no es así, porque las redes sociales son útiles, pero hay que saberlas utilizar. ¿Sí ve? En cambio, en el otro ejemplo, el equipo A tiene, piensa que el equipo contrario al equipo A nos dicen que las redes sociales sirven para comunicarnos con nuestros familiares. Pero, ¿cuál es la objeción del equipo A? Sabiendo que ellos nos indican que las redes sociales son perjudiciales, que hay que personas que pueden crear perfiles falsos para hacer daño a otras personas. ¿Sí ve? Entonces, así tiene que hacer usted este trabajo en el cuadro. Este momento, ya me imagino que ya está haciendo, ya termina o no entiende lo que tiene que hacer. Me dice, por favor. Ya sabe, profe. ¿Perdón? Ya está bien. Ya ve, Nicole, ya terminó. ¿Quién más ya terminó, chicos? A ver, levantando la mano. Acabe, profe. Ok, ¿quién más ya terminó? Mateo Solórzano también ya ha terminado. ¿Quién más ya terminó? Listo. Bueno, tenía que escribir cinco objeciones, cinco ideas del equipo contrario más cinco objeciones, ¿cierto? Estaba fácil o difícil esta parte, chicos. Dana Vaca, léame, por favor, las cinco objeciones que escribió, las cinco ideas del equipo contrario que usted escribió. Primera idea. Que las redes sociales pueden dañar al... a la vista. Lea lo que está... Lea lo que escribió, pues lea lo que escribió. En el segundo, ¿qué escribió? Que usted bendiga. ¿Qué escribió en el segundo... en el segundo cuadro de las ideas del otro grupo? Las redes sociales pueden causar peligro. En el tercero, ¿qué escribió? Que daña a la salud... a la salud mental. Ya, ¿qué escribió en el siguiente? Que causan enfermedades. Bueno, ¿y el último? Ya no sé qué poner. Ya, listo, vamos. Ahora lea las objeciones frente a cada una de las ideas. En la primera objeción, ¿qué escribió? Las redes sociales no solo sirven para jugar, que también sirven para hacer trabajos y enviar deberes. Listo, vamos. En la segunda objeción, ¿qué escribió? Ahí podemos entrar a clases y podemos aprender más. Bueno, nos sirven las redes sociales en este momento de pandemia para poder recibir clases de manera virtual. Bien. El tercero. Ahí podemos hacer deberes y documentos para enviar. Ok, nos sirven para poder realizar documentos. Listo, vamos. El siguiente. ¿Y que eso nos sirve como herramienta para ahorita lo que estamos en pandemia? Ya, está muy bien. Muy bien. Mateo Vela, dígame la primera idea que escribió y la primera objeción. La primera es no dar información extraña y objeción. Las redes sociales son de mucha utilidad, pero hay que saber utilizarlas. Muy bien. Amelia, lea por favor la segunda idea y la segunda objeción que usted escribió. Amelia, ¿no escribió nada? No te escucho, Amelia. Tienes el micrófono cerrado. A ver, chicos. Bien. Yo le voy a dar, le voy, me hizo acuerdo de algo importante. A ver, usted de tarea, entonces queda la página 21. Ya aquí ya Dana y también Mateo ya nos ayudaron. ¿Cómo tiene que estructurar este cuadro? Creo que ya, creo que le quedó bien claro con las, con las ideas de los compañeros y las objeciones. Nicole también por eso ya nos dijo que ya terminó. Si ve, a ver, ponga tarea en la página 21. Usted va a hacer de tarea esta página. En las flechitas, usted va a ayudarse con la lluvia de ideas de la página 19. En cada espacio va a escribir una idea. De las ocho ideas que usted escribió dentro de la nube, escoge una. Una nomás, ¿sí? Una en la primera flecha. Otra en la segunda flecha. Y otra en la tercera flecha. ¿Cuántas ideas va a escribir? Tres. Tres, ¿no es cierto? De las ocho ideas que usted ya tiene hecho en el libro. Dentro de la nube. Ahora, frente a cada una de sus ideas, usted va a escribir, va a escribir dos argumentos que defiendan, que defiendan a su grupo. ¿Sí? De lo que usted piensa acerca de las redes sociales. Si son perjudiciales o si son útiles. Dos argumentos. ¿Por qué usted dice que es un argumento? Es lo que usted piensa acerca de esa idea. ¿Sí? Dos argumentos. Que igual usted ya los tiene, pues, en las objeciones, chicos. Lo que acabamos de trabajar en las objeciones. Ahí, pues, coge dos argumentos y los escribe en ese espacio. ¿Cuántos argumentos tendrá en el primer espacio? Frente a la primera idea. Dos. En el segundo, en el segundo espacio, dos más. Y en el tercero, dos más. En total, ¿cuántos argumentos debe tener? Seis. Seis argumentos. Tres ideas principales y dos argumentos que lo tiene en la página 19 y 20, chicos. Solo tiene que coger y escribir. Listo. Ya puso tarea, anoten el diario escolar. Anoten. Listo, chicos. Bien. Bien. Y hoy va a encontrar en Educai creada la tarea de la página 19, 20 y 21. Y nos vemos el día de mañana, chicos. Vamos. 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 Gracias.